Bienvenidos al canal Lidl te viste por solo 5,99€ con un vestido de tirantes no te pierdas esta promoción que vamos a comentar como ya sabrás los supermercados Lidl están actualizando constantemente sus colecciones de ropa durante todo el año y la cadena de supermercados Lidl tira la casa por la ventana con un vestido de tirantes para mujer con distintos estampados se trata de un vestido que puedes usar a cualquier hora del día por la mañana, para ir a trabajar, si tienes una cena con los amigos y se caracteriza por ser un vestido ligero y fresco que puedes encontrar actualmente en la página web de Lidl España el precio de este vestido de tirantes es de solo 5,99€ y únicamente lo vas a poder comprar en la web debiendo sumar los gastos de envío por pedido de 3,99€ los supermercados Lidl han salto a la venta dos modelos un vestido de color con estampado de flores de color rojo que tiene aplicaciones de encaje en la parte superior o escote las tallas que puedes encontrar van de la talla S a la L se trata de un vestido suave con viscosa sostenible respetuosa con los recursos naturales pero también tienes otro modelo de vestido de tirantes y tanto el vestido de color rojo como el estampado tienen un 95% de viscosa y un 5% de gastano se deben lavar y planchar del revés y se recomienda usar una bolsa para lavar lo que es la prenda no te lo pienses mucho si vas a comprar alguno de estos dos modelos ya que algunas tallas están volando y los clientes están demandando el vestido tal y como aparece en la web de Lidl España hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!